En un intento más por rescatar las cuencas del Balsas, Lerma y demás cuerpos de agua del Estado y el país, se lleva a cabo en Morelia el tercer foro regional, El Agua, un derecho humano y fundamental en México. Con ponencias y tres mesas de debate, especialistas analizan propuestas para dotar del líquido a la población de una manera óptima, pues a nivel mundial solo el 1% de este recurso sirve para el consumo humano. El gobernador de Michoacán, Jesús Reina García, confirmó la llegada al Estado de Refuerzos de la Policía Federal y el Ejército Mexicano, porque apenas el lunes el presidente Enrique Peña Nieto le manifestó todo su apoyo para recuperar la tranquilidad del territorio estatal. A las 15.30 horas, decenas de elementos, las fuerzas de seguridad federales partieron de la capital michoacana hacia diversos puntos del Estado a reforzar la vigilancia, tras la jornada de violencia que se ha vivido en las últimas semanas, principalmente en el sur de la entidad. Hacia esas zonas conflictivas se dirigen policías estatales, federales y elementos del Ejército. El senador perredista Silvano Aureoles Conejo aseguró que si la federación le sigue apostando a la estrategia armada en contra de la delincuencia en Michoacán y no aplica programas para la reactivación económica del Estado, la recuperación de la entidad será un caso perdido. Drenes de Morelia se encuentran invadidos de basura y maleza acuática que impiden el paso del agua pluvial. Tras la granizada ayer en la ciudad, el Dren Arroyo de Tierras, que se ubica en el Cruce de Periodismo y Avenida Ciervo de la Nación, se desbordó y originó severas inundaciones en la zona. Entre 60 y 50% es el nivel que registran Drenes y el Río Grande de Morelia, tras las lluvias del día de ayer en la capital michoacana, por lo que de acuerdo con los vecinos de las colonias aledañas no representa un riesgo inminente para la inseguridad física y patrimonial. Vecinos de colonias aledañas a Drenes en Morelia dijeron que durante la presente temporada de lluvias, autoridades municipales o estatales no se han presentado para evaluar potenciales riesgos para los habitantes de la zona, salvo en el caso del Río Grande. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica para este viernes 26 de julio en Morelia, Michoacán, temperaturas mínimas de 13 grados centígrados y máximas de 26 grados. La onda tropical número 10 se localiza sobre la península de Yucatán, continuará su desplazamiento hacia el oeste del país, generando nublados con lluvia fuerte a muy fuerte durante el fin de semana.